Dos nuevos dirigentes de la FIFA fueron detenidos el jueves en Zúrich acusados de corrupción. Se trata del presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Naput, y del presidente interino de la CONCACAF, el hondureño Alfredo Jauit Vanegas. La detención de Alfredo Jauit cayó como pólvora en Honduras, pero el anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, sobre las nuevas acusaciones de corrupción a 16 altos cargos y ex-directivos de la FIFA, entre los que figura el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, que gobernó el país entre 1990 y 1994, fue el tiro de gracia para los hondureños. Entre 1981 y el presente, dos generaciones de funcionarios del fútbol conspiraron para solicitar millones de dólares y de los ejecutivos de mercado y que dejaron afuera a otros competidores. También hay sobornos con respecto a la confederación, la selección del país anfitrión para la Copa del Mundo del 2010. La fiscal general sostiene que desde 1991 dos generaciones de dirigentes del mundo del fútbol conspiraron para lograr más de 200 millones de dólares, a menudo a través de alianzas con ejecutivos de empresas de marketing deportivo, que buscaban obtener contratos lucrativos y callar a sus competidores con sobornos. Estados Unidos está en el caso porque las transacciones ilícitas usaron cuentas bancarias estadounidenses. Hasta ahora, de todos los investigados, una docena de individuos y dos empresas de marketing ya han sido condenados y han aceptado pagar más de 190 millones de dólares como penalización. La investigación también ha escrutado el procedimiento para la elección de Rusia y Qatar como sede de los Mundiales de Fútbol de 2018 y 2022. Marlene Elisa Rivera, Noticiero Campus Televisión.